Pasos para saber si tu hijo está fumando Kenke Con Teto Olivella, Egon Barrio Y dice así Pasos para saber si tu hijo está fumando Kenke Pasos para saber si tu hijo está fumando Kenke Si con grobo con manzanas no lleva una vida sana Tu hijo está fumando Kenke Si señor Si ella ya te tiene harto contra tu incisión en el cuarto Tu hijo está fumando Kenke Si con doña te le ponga de una sale Boba Esponja Tu hijo está fumando Kenke Si a la masa el llegar pa'l cuarto sin saludar Tu hijo está fumando Kenke Lens oscuros todavía y ni siquiera ese día Tu hijo está fumando Kenke Pasos para saber si tu hijo está fumando Kenke Pasos para saber si tu hijo está fumando Kenke Y cuando le ves los ojos los tiene chinos y rojos Tu hijo está fumando Kenke Kenke Si el señor está fumando Kenke Con licitre de medicina le pillaste la vicina ¡Ay! Tu hijo está fumando Kenke Si una entrega en el bolsillo y ni si fuma un cigarrillo Tu hijo está fumando Kenke Si le mentes mucha mente y llora Habla lentamente Tu hijo está fumando Que papá yo estoy full ¡Viene la vaina, viene la vaina! Si le encuentra buco o bruca En el carro de la nada Usted los labios se muerde Eso no era de ensalada Tu hijo está fumando ¿Qué quieres? Vasos para saber Si tu hijo está fumando ¿Qué quieres? Vasos para saber Si tu hijo está fumando ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? El que no te pone violento, brother Yo volvió, me rompí algo Mira, se quedó la guitarra Yo quiero ver ese video Porque yo te aseguro Que este man antes de tirarse Con mucho cuidado Y eso dije ¿No? Y eso dije ¿Fua? ¿Fua? Y eso dije ¡Fua! 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 ¡Fua!